Mamá Mamá La vida comenzó Pero dejó todo otro lugar de ir Mamá No te quise hacer llorar Y si ves que mañana yo lo encuentro Seguirás, seguirás Como si nada ha pasado Tarde Mi duro no llegó Escalo, frío, vela Mi cuerpo duele sin parar A Dios me despido Debo malhechar Los debo dejar y enfrentar la verdad Mamá No quiero morir ya Tal vez no haber nacido sin amigas Tarde 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video